La agencia estatal de noticias de la República Popular Democrática de Corea, KCNA, ha criticado a la administración de Donald Trump por alardear de su éxito diplomático en la península coreana. Así se recoge en un artículo editorial publicado esta semana por este medio oficial de la RPDC, donde también se denuncia a Washington por mantener las sanciones contra Pyongyang. La KCNA califica el comportamiento estadounidense de hipócrita y señala que se está insultando de manera insoportable al pueblo de la RPDC. En el editorial se le pide a la administración de Trump que presente medidas de confianza y fomente el diálogo para avanzar en la dirección correcta.